de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, en Guari, los jóvenes guarinos se vienen preparando para participar en esta evaluación. Jóvenes que culminaron los estudios de nivel secundario manifestaron su alegría y agradecimiento hacia el alcalde y su equipo de regidores por el gran paso de la provincia mexicanquina en el aspecto educativo, con la firma del convenio entre la Municipalidad de Guari para la creación de la sede descentralizada de dicha universidad. ¿Qué te parece en estos momentos se prevé el examen de admisión aquí en la ciudad de Guari de parte de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? ¿Van a participar? Sí, por supuesto, ahora más que nunca nos sentimos más preparados y es una muy buena noticia que el señor alcalde nos haya dado de que el examen va a ser acá en la provincia y es una muy buena noticia para nosotros y por supuesto que vamos a participar en ese examen, todos estamos muy alegres por esa noticia. ¿Qué recomendación le darías a los demás jóvenes en todo caso? Por supuesto que participen en este examen y así la universidad en nuestra provincia es un apoyo muy grande para nosotros, puesto que muchos jóvenes por falta de apoyo no podemos ir a otras universidades y por supuesto que tener una universidad acá en nuestra provincia, en nuestro pueblo es un apoyo muy grande de parte del alcalde. Bueno, primeramente agradecer al señor alcalde que lo hace todo posible pensando en nosotros, más que todo para los de la provincia, algunos que no tienen posibilidades de viajar hasta Huaraz o no tienen posibilidad económica de estar en ciudades grandes. ¿No participaron en el examen? Sí, estamos muy contentos y alegres y agradecidos al señor alcalde. ¿Están preparados? Sí, estamos poniendo todo en nuestra parte. Bueno, me parece que es algo muy bueno para la ciudad de Huaraz porque mayormente los huarinos y los de síndromes poblanos cercanos se van a otros lugares para estudiar en diferentes universidades. Y ahora que se va a formar la Universidad de Huacho sería facilidad para todos aquellos que no han podido salir a estudiar a otros lugares. ¿Y están preparados para que participen de este examen de admisión? Bueno, la universidad está en toda capacidad de preparar a buenos postulantes porque tienen buenos profesores y buenas bases y las separatas y el libro que nos han dado son fuertes para poder trabajarlos. Y con la ayuda de los profesores, yo digo que sí, la gran mayoría va a poder ingresar. Sería el valor nominal por la tasa, por el tiempo. Esta sede descentralizada es la primera en crearse en la zona de los conchucos y se espera la participación de los estudiantes de los diferentes distritos y provincias que conforman esta vasta zona de los conchucos. Mientras tanto, los ambientes de la sede universitaria en Huari se encuentra lista para albergar a 200 ingresantes divididos en 5 escuelas académicas profesionales. Más información www.feyyaz.com 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 Más información www.feyyaz.com